En este video voy a analizar a la gronda tiroides y sus mecanismos de regulación. Primero la ubicamos anatómicamente en la región anterior del cuello. Esta es la laringe, el cartilio tiroideo, que es el que se palpa por debajo de la piel, el más grande de la laringe. Y aquí comienza la tráquea. Este es el primer anillo, y sobre el segundo anillo se encuentra el ismo, que une los dos lóbulos de la glándula tiroides. Aquí lo que observamos es la glándula, pero protegida por la musculatura. Aquí tenemos vena jugular derecha, vena jugular izquierda. Ahí vemos la continuación de la tráquea, que luego ingresa al tórax. La irrigación es muy abundante. La arteria carótida externa envía ramificaciones y irriga a la glanda tiroides, que es una glanda muy activa. De allí le llega el aporte de yodo, que es fundamental para producir las hormonas tiroideas. Es tan importante que en regiones donde no hay yodo, porque es un mineral carente en el suelo y entonces en el agua, se le agrega yodo al pan y a la sal, por ejemplo, para darle el aporte necesario de yodo, para que la glándula tenga todo el tiempo el yodo necesario para producir las hormonas tiroides. Bien, acá vemos el callado aórtico con las ramificaciones del callado aórtico y acá la vena cava. Esta es entonces vena jugular izquierda, vena jugular derecha. Aquí vemos el drenaje venoso hacia la vena jugular. Esta es una vista lateral. Ahí está el cartilotiroide y aquí está la glanda de la tiroidea. Y esta es la tráquea. Aquí vemos cómo va a ingresar a la cavidad del tórax. Ahí vemos lateralmente el callado de la aorta. Hay dos tipos celulares en la glándula tiroidea importantes. Uno es las células foliculares, que son las que producen las hormonas tiroides T3 y T4. Bueno, vemos que en un corte transversal tenemos los capilares que abundantemente irrigan a toda la región. Y las células parafoliculares. Estos dos tipos de células son las que forman parte de esta glándula tiroides. Es importante entender los mecanismos de regulación de las hormonas tiroides. Aquí lo que observamos primero vamos a mencionar los órganos importantes. El hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroide. ¿Cómo es el mecanismo de regulación? Si en el hipotálamo se detectan niveles bajos de las hormonas tiroides T3 y T4, o hay un bajo índice metabólico dado que las hormonas tiroides tienen una gran acción sobre todo lo que es el metabolismo en general. Se estimula la liberación de T3, que es la hormona tiroestimulante o tirotropina, que es la que libera el hipotálamo. Que va a pasar a la hipófisis por el sistema porta. Hay que recordar que el sistema sanguíneo es un sistema porta entre el hipotálamo y el hipófisis. Llega la adenohipófisis, que va a producir TSH, que es un factor regulador de la TSH. Y la TSH es una hormona tiroestimulante o tirotropina. Esa TSH que produce la hipófisis va a actuar estimulando la glándula tiroides. Bajo ese estímulo, la glándula tiroides va a producir más hormonas, T3 y T4. Estas hormonas son liberadas a la sangre y van a ir a actuar a distintos tejidos. ¿Qué tejidos van a responder? Como en toda hormona, van a responder a aquellos tejidos que tengan receptores. Son tejidos blancos. También van a leer órgano blanco. ¿Qué quiere decir órgano blanco? Es aquel órgano que va a responder a la acción de estas hormonas. ¿Cómo es el mecanismo de retroalimentación? Porque si no hay una inhibición de este eje, todo el tiempo se estaría produciendo hormonas tiroides. Y un exceso de hormonas tiroides provocaría un hipertiroidismo. Por lo tanto, los niveles de T3 y T4, cuando aumentan, hacen una retroalimentación negativa. Sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Entonces, luego de esa retroalimentación, se mantienen los niveles basales de hormonas tiroides. Hasta que nuevamente se cumpla esta condición. Cuando se cumple la condición 1, que vemos acá, los niveles bajos de T3 y T4. O el índice metabólico bajo. Ahí nuevamente se estimula todo este eje hipotálamo-hipofisiario glándula tiroides. ¡Gracias!